Bueno, hoy ya empiezo yo y bueno, lo primero que queríamos hacer es agradeceros que nos habíais cedido este espacio para poder contar nuestra propuesta y sobre todo a Mónica y a Vitor, bueno, es que sabemos que tenían un interés especial, ¿no? Deciros que somos de Andavivel, que para las que no nos conozcáis somos un grupo de personas que trabajamos contra, o sea, que luchamos contra todas las formas de exclusión social. Lo hacemos basándonos en el principio de la hora, de la emergencia, pero pensando siempre en el futuro. Y para la hora, lo que tenemos, bueno, hace tres años abrimos el punto de información y denuncia de derechos sociales que allí acuden las personas que tienen problemas con las ayudas, que estamos los jueves de cinco y media a siete y media en el local de la CGT, en Santander, y que tenéis ahí, bueno, un folletito que viene en la dirección y nos explica un poco las ayudas y tal. Y para lo que nos vale a nosotros el punto es para tener contacto con la realidad y para luego poder ponerla en la calle visibilizando todo lo que quiere ocultar el sistema, ¿no? De exclusión, de empobrecimiento, de dolor, ¿no? Para el futuro tenemos la herramienta de la renta básica de las iguales. Para lo que nos vale esta herramienta es para ir construyendo ese otro mundo que queremos, ¿no? Yo voy a empezar aclarando una serie de conceptos y situándonos un poco en cómo funciona el sistema en el que vivimos, ¿no? Y para ello me voy a apoyar, parece que ha sido muy bien donde ponerme, me voy a apoyar aquí en este ICB, ¿no? Que lo usa la economía feminista como metáfora para explicar cómo funciona el capitalismo. A lo mejor lo pongo aquí y no estoy tan en medio, ¿no? Sí, bueno, si veis aquí en la parte de arriba del ICB está lo que se ve, ¿no? Lo que está fuera del agua. Está lo público, está lo productivo, está el mercado y están, si veis están las fábricas, está el dinero, están las grandes metrópolis. La parte de abajo, lo que está por debajo del agua, eso es lo que sostiene la parte de arriba. Sin esa parte de abajo lo de arriba no podría asistir, ¿no? Y ahí debajo está lo privado. Y ahí abajo están también los trabajos de cuidados que si veis ahí están representados con un bebé, con la comida, con el corazón. Cuando se habla de cuidados, la mente se nos va rápidamente a pensar eso, en los niños, en las personas mayores, en las personas dependientes, pero todas las personas necesitamos cuidados, seamos dependientes o no, ¿no? Y los cuidados van mucho más allá porque incluyen toda la parte de las emociones, la parte de la afectividad, del amor, del apoyo mutuo, o sea, incluyen todas esas cosas, ¿no? Toda esta manera de funcionar del sistema capitalista, que es que lo entendemos como el orden natural de las cosas, no tiene nada de natural y es algo que está construido para servir al patriarcado y al capitalismo, ¿no? El concepto de trabajo es también un concepto que está construido como lo entendemos ahora, porque ahora el trabajo lo entendemos como empleo y no es lo mismo. El trabajo es toda actividad humana y el empleo es toda actividad humana que se intercambia por dinero. O sea, el empleo es trabajo asalariado. Para poner un ejemplo, si una trabajadora agrícola cultiva puerros, ¿no? Está realizando un trabajo asalariado. Si yo, que no tengo empleo, cultivo puerros en mi casa, yo estoy haciendo una actividad libre. Pero las dos estamos haciendo exactamente el mismo trabajo. Nada más que ella lo está haciendo dentro del empleo y yo lo estoy haciendo fuera del empleo, ¿no? Si usamos la palabra trabajo para designar empleo, lo que estamos haciendo es desaparecer un montón de actividades que son todas las que están en la parte de abajo del iceberg, que son imprescindibles para la vida humana y solo le estamos dando valor a las actividades que tienen lugar en el mercado, que son todas las actividades que están por encima del agua, ¿no? El lenguaje es algo muy importante, pero no le damos la importancia suficiente, ¿no? En este caso, lo que hacemos es tomar la parte por el todo, que pasa también como con lo masculino, cuando se usa con un término universal para designar a todas las personas. Si se usa así, lo que se hace es, se visibiliza una parte y se oculta otra, ¿no? El trabajo así concebido nació con el capitalismo, en el siglo XVIII, y en su proceso de construcción han tenido mucho que ver también el patriarcado y la religión y el nacimiento de la economía como ciencia. Se han tenido que dar muchos cambios para que pasemos de sociedades que están estructuradas por el... o sea, que no están estructuradas por el empleo hasta la sociedad actual, ¿no? Se inculcó el afán por acumular riqueza, la usura que estaba condenada por la iglesia pasó a estar bien vista, se desplazó la noción de riqueza a dinero, que era más fácil de acumular, y a la vez empezó a medir todo por la... por la vara del dinero, ¿no? Se transformó a las personas en una máquina de trabajar y a la vez se criminalizó a todas las personas que no se querían someter a todos estos cambios. Todo esto se hizo... es el... bueno, esto es el proceso que ha descrito Marx, que es la acumulación primitiva, ¿no? Antes había sociedades donde las personas y las familias lo que hacían era... cubrían por sí solas sus necesidades, ¿no? Ellas hilaban los tejidos con los que hacían sus ropas, producían sus alimentos, construían sus casas, y no había una separación clara entre lo que es la producción, que se da arriba, y la reproducción, que se da abajo. Cuando hablamos de reproducción también, ahí no estamos hablando sólo del parir, porque todas las vidas... o sea, nos tenemos que reproducir todos los días. Todos los días nos tenemos que cuidar para poder seguir vivas, ¿no? Entonces no había una separación clara entre lo que era la producción y la reproducción. Todo se desarrollaba en el mismo espacio y muchas de las tareas se hacían en común. Todo esto con la ayuda de unas estructuras comunales muy fuertes. El capitalismo lo que tuvo que hacer es destruir todas estas estructuras comunales cercando los campos para que a las personas no no les quedara más remedio que buscar un empleo en una fábrica con un capitalista. A la vez que se creó la noción de fábrica, también se creó en contraposición la noción de hogar. Y se relegaron al hogar todas esas tareas que están debajo en el iceberg, que antes se hacían con la producción y que valían y que valían y que valen para reproducir la mano de obra, para que las personas trabajadoras aparezcan al día siguiente en su puesto de trabajo lavadas, planchadas, comidas, cuidarlas, ¿no? De esta manera el capitalismo consiguió dos cosas, ¿no? Consiguió mano de obra, pero consiguió a la vez también consumidoras, ¿no? Porque, claro, las personas ya no producían las cosas que necesitaban y tenían que ir al mercado a comprarlas, ¿no? La Silvia Federici relaciona la quema de brujas con todas las resistencias que hubo en este momento a todos estos cambios. Y ella llega a hablar de 200.000, o sea, de que se quemaron unas 200.000 mujeres en menos de dos siglos, ¿no? Nos han vendido la idea de que el capitalismo ha sido un avance con respecto a la época feudal, pero esto no es así, ¿no? El verdadero avance hubiera sido que hubieran triunfado todas estas luchas antifeudales y anticapitalistas a la vez, porque realmente el capitalismo lo que ha sido es un verdadero retroceso en cuanto a estructuras comunales. En conclusión, o sea, hemos tenido que asimilar trabajo a empleo para que veamos, o sea, para que en nuestro imaginario colectivo entendamos que es natural que todas las personas, a no ser que seamos propietarias de los medios de producción, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para tener un salario con el que cubrir nuestras necesidades. O, o sea, o establecer una relación con una persona que tenga ese salario y depender de ella, ¿no? Entonces, otra de las cosas también que se fue construyendo aquí es la familia nuclear heteronormativa, como la entendemos ahora de padre, madre, hijos y nadie más. De esta manera, solo se llama trabajo a la actividad laboral remunerada. Todo esto que nos parece que a lo mejor es algo banal, pues es muy importante, porque lo que ha hecho es que al final hemos puesto en el centro de todas nuestras vidas el empleo. Y al final el empleo es el que nos marca los tiempos, el que, o sea, las decisiones las tomamos en función del empleo, incluso hay muchas veces que ha sentido a nuestras vidas, ¿no? Y toda la parte de la esfera, todos los tiempos de la esfera invisible, de la parte de abajo del iceberg, están condicionados a los tiempos del empleo, ¿no? De la esfera, o sea, de, vamos, y del mercado. Todo esto es fundamental para el capitalismo, porque el capitalismo en esencia lo que es, es explotación. Entonces, el capitalismo necesita apoderarse de toda esa riqueza colectiva y de todo ese trabajo colectivo para poder funcionar. Si no, no podría funcionar, ¿no? Actualmente, si queremos también que están, pues hay un proceso privatizado fuerte, ¿no? La sanidad, la educación, el ferrocarril, pero bueno, eso tampoco es algo de ahora, ¿no? Muchas de las empresas que cotizan en el IBEX 35 son empresas que ya en los años 90 se privatizaron, ¿no? Iberia, Telefónica, Repsol, Endesa, Argentaria, Recelete, vamos, un montón de ellas, ¿no? La localera, entonces el capitalismo primero fue la acumulación primitiva, pero luego ha tenido que seguir acumulando, porque siempre tiene que crecer, ¿no? Entonces esto es lo que define David Harvey como la acumulación por desposesión. Yo aquí ahora ya hago una pregunta, ¿no? ¿Alguna empresa podría pagar lo que cuesta reproducir la mano de obra que se reproduce aquí en la parte invisible? No, impagable. Impagable. Tampoco queremos que se pague. No, no. Pero impagable. Si me preguntarás, ¿no? Sí. Amaya Pérez Orozco ha hecho un estudio, ¿no? Y ha calculado que harían falta 35 millones de empleos, o sea, crear 35 millones de empleos para reemplazar las horas de trabajo no remunerado que se destinan a cuidado de menores, cuidado de adultos, limpieza, cocina, compra y gestión, ¿no? Actualmente en el Estado español hay más o menos unos 18 millones de empleos. Entonces, bueno, evidentemente es imposible, ¿no? Y en este caso, el estudio que hace ella solo tiene en cuenta las necesidades materiales relacionadas con nuestra condición biológica, ¿no? Pero antes hablábamos de que tenemos otra serie de necesidades que van más allá de... Definiciones de los cuidados. Hay muchas como maneras de entender, ¿no? Los feminismos. Entonces, nosotras solemos usar la definición de María Fidalgo porque nos parece la más completa, ¿no? Y dice que es todo aquello que cuida la vida, que permite que la vida se pueda reproducir cada día y que nos hace personas sociales. Entonces, aquí es donde incluye toda esa parte emocional, la parte de seguridad, la parte de la afectividad, la sexualidad, ¿no? El apoyo mutuo. Y nos gusta esta definición porque reconoce lo que nos hace, lo que nos convierte en seres humanos, ¿no? Que somos seres que somos vulnerables e interdependientes. O sea, que nos necesitamos de las otras personas. Esto actualmente permanece oculto bajo una falsa noción de individualidad, ¿no? Incluso llegamos a hablar de cargas familiares. O sea, lo que hay ahí abajo, ¿no? Que son cargas familiares. ¿Por qué? Porque no nos dejan estar al 100% en el empleo, en la parte de arriba, ¿no? Esto enlaza con la crisis de cuidados que estamos viviendo actualmente, ¿no? Porque el trabajo de cuidados es un trabajo que realizamos mayoritariamente las mujeres. No porque estemos mejor dotadas para ello, ¿no? Sino porque es el rol que nos impone la división sexual del trabajo. Entonces, las mujeres ahora, bueno, ahora ya ha ido un tiempo que hemos entrado en el empleo, pero nadie ha hecho el recorrido contrario y ha entrado en el hogar a hacer las tareas que nosotras dejamos de hacer y que no se pueden dejar de hacer, ¿no? El modelo del empleo es un modelo que no está pensado para personas que se tengan que responsabilizar de la vida de otras personas. Incluso no está pensado para personas que nos tengamos que responsabilizar de nuestra vida, ¿no? Está pensado para personas que surgen en el puesto de trabajo cada mañana, pues como un champiñón, allí bien frescas, ¿no? Los efectos de esta crisis de cuidados, pues son muchos, ¿no? Uno de ellos es la transferencia generacional, ¿no? Ahora ya se llega a hablar del síndrome de las abuelas esclavas, ¿no? También están las cadenas transnacionales de cuidados, ¿no? Cuando una mujer entra en el empleo y se lo puede permitir, muchas veces entra en el hogar otra mujer, que muchas veces, bueno, antes se me ha olvidado comentar, pero también ahí en el iceberg, en la parte de abajo que se ven las casitas, ahí están también los otros pueblos, ¿no? Y también está la naturaleza, ¿no? Entonces, las cadenas transnacionales o cuando una mujer entra en el empleo, entra otra en en el hogar y muchas veces estas mujeres vienen de otros países y en esos países dejan a sus hijos a cargo de otras mujeres. El trabajo de cuidados va pasando de mujer a mujer, ¿no? Otro efecto también, pues son dobles jornadas, en los dos tres. Entonces, bueno, ya como conclusión, André Gord, ya en 1980, hablaba de que la abolición del empleo, que era del empleo concebido como trabajo, ¿no? Digo, del trabajo concebido como empleo, que era un proceso en curso, ¿no? Esto ya era hace 40 años, ¿no? Y él hablaba de que el pleno empleo era imposible, ¿no? Y él decía que esto se podía gestionar de dos maneras, ¿no? La sociedad del paro, que es una sociedad opresiva y es la que vivimos actualmente, ¿no? Que aquí convivimos las paradas permanentes con una aristocracia de trabajadoras que están protegidas, ¿no? Y en medio están las trabajadoras precarias que entran y salen del empleo continuamente, ¿no? Entonces, André Gord hablaba de que había otra opción, ¿no? Que era la sociedad del tiempo libre. Y él lo definía, ¿no? Como donde el trabajo socialmente útil esté repartido entre las personas que quieran trabajar dejando de ser la ocupación principal del individuo, ¿no? Que aquí, cuando habla de trabajo, habla de empleo. Entonces, si al final, si ponemos el centro en la vida en vez de en el empleo, habría que reorganizar y repensar todo, ¿no? Habría que reorganizar los saberes, los tiempos, la economía, las luchas políticas y las luchas sindicales, las instituciones, o sea, habría que, sobre todo, y tendríamos que empezar por nosotras mismas, ¿no? Y por nuestras cabezas, porque es algo que lo tenemos a fuego. También habría que visibilizar y repartir todos los trabajos, viendo cuáles son útiles y cuáles podría realmente hacer la comunidad, ¿no? Yo, por mi parte, ya acabo. Ahora os dejo con mis compañeras, ¿no? Que van a hacer, ellas lo que van a hacer es un recorrido desde las rentas mínimas de inserción hasta la renta básica de las iguales, pasando por las rentas básicas. Bueno, os hago bien. Yo me llamo Javier y antes de empezar, lo primero que quería decir es dejar claras dos ideas, ¿no? Que alguna ya la ha comentado un poco Sara, pero está bien repetir, pero que son dos ideas que yo considero cruciales para entender la propuesta de la renta básica de las personas iguales, que es un poco de lo que hemos venido al final a hablar aquí, ¿no? Entonces, la primera idea es que dejar claro que para nosotros la renta básica es una excusa, al fin y al cabo, es una herramienta, es un medio. No se trata de perpetuar el capitalismo, por supuesto, vía renta básica y esto lo digo porque hay quienes, aprovechando lo que tiene la propuesta de vírico y de transformador, nos lo intentan vender como un fin, ¿no? O empiezan a intentar a vendernos en el mercado de las propuestas de gestión dentro de la lógica capitalista, cómo adelgazar la propuesta, ¿no? O cómo debilitarla para hacerla tragable o digerible dentro del marco de la economía del libre mercado. Esa es una idea. Y la otra, que también la ha dicho un poco Sara, ¿no? Es que lo que nosotros hacemos o intentamos hacer es replantearnos la vida, ¿no? Replantearnos dónde está la centralidad de la vida. Hasta ahora suena incuestionable y sigue siendo, ¿no? En mucha gente, ¿no? Que la centralidad está en el trabajo asalarizado, ¿no? En vender nuestra fuerza de trabajo a otras personas a cambio de un salario. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es poner en marcha el debate sobre lo que nos parece más ilusionante de esta propuesta, ¿no? Que es que entre todos vamos a reflexionar sobre el sentido de la vida y sobre todo en cómo vamos a salir del capitalismo, de la dictadura del mercado y ver hacia dónde queremos ir todos juntos. Pues eso, que esto lo tengamos presente, luego cuando hablemos y nos frecuentemos, ¿no? Entonces ahora voy a hacer un poquitín de historia de ver cómo hemos llegado a la situación en que nos encontramos ahora en lo relativo a lo que se llaman ayudas sociales, ¿no? Teniendo en cuenta que históricamente desde... en España siempre todo lo relacionado con el empobrecimiento por causas económicas siempre se ha dejado, se dejó históricamente en manos de la Iglesia Católica y un poco posteriormente también de los servicios sociales, ¿no? Entonces, bueno, que eso estaría encuadrado en lo que eran ayudas de emergencia social antiguamente, en 1985 se firmó ya el Acta Única, Acta Única Europea, ¿no? Que era un documento en el que se concretaba la voluntad de todos los países firmantes, entre ellos el actual Estado español, de abrir sus fronteras para mercancías y capitales a partir del 1 de enero de 1993. También se acordaba llegar a unos acuerdos económicos, a políticas económicas comunes entre los países que luego iban a ser la Unión Europea. Entonces, a partir de ese mismo momento en que se dan ya los primeros pasos de lo que luego iba a ser el Tratado de Maastricht, Tratado de la Unión Europea de 1993, con sus claros objetivos de crear un Banco Central Europeo y poner en marcha una moneda común, se empieza a hablar ya entre los Estados que formaban aquello de qué se iba a hacer con las gentes empobrecidas, ¿no? Se asume con claridad que ya no se volverían a conocer sociedades de pleno empleo y que tendríamos que aprender a convivir con el desempleo. Y que había llegado, por tanto, el momento de hacerse cargo y ver qué se iba a hacer con todas esas personas que se iban a quedar permanentemente fuera del mercado laboral. Es como que se asume un problema que era estructural y que implicaba que en la Unión Europea nos tendríamos que acostumbrar a convivir con ese desempleo crónico. Entonces, este es el punto de partida de las rentas mínimas de inserción que nacen en ese momento como derecho subjetivo para las gentes empobrecidas. Entonces, entre 1986 y 1989 se continúa con todas estas reflexiones y debates sobre qué renta mínima habría que indicar a los países, a todos estos formantes de lo que luego iba a ser la Unión Europea, para que aplicaran a partir del 1 de enero de 1993. Entonces, en 1989 se llega ya al acuerdo de que la renta a aconsejar o a proponer como deseo a todos estos países era la renta mínima de inserción francesa que había nacido justo el año anterior. Entonces, con esto se cierra el debate y se establece esa propuesta como una propuesta referente para todos los países. Evidentemente, eso desde la Unión Europea se hace así como un deseo, como una propuesta a aconsejar. No lo hacen como una ley de obligatorio cumplimiento, como hacen con otras cosas. Esto era como que se le decía a los países, sería conveniente o deseable que ustedes, en sus países, pusieran en marcha algo parecido a esta renta mínima de inserción francesa. En aquel momento, en España gobernaba el Partido Socialista y lanza esa responsabilidad de poner en marcha un simulacro de estas rentas mínimas a las recién nacidas en aquel momento autonomías, eludiendo cualquier responsabilidad desde el gobierno central. Y es así como empieza un proceso de nacimiento de rentas mínimas de inserción muy desiguales entre cada autonomía, que en su mayoría además son ayudas de emergencia social disfrazadas, en las que la única variación entre las autonomías básicamente es la nomenclatura, el nombre que se le da, que por aquí tengo una lista en cada... Y aquí en concreto, en Cantabria, se llama encima renta social básica, ¿no? O sea, con los de surpar el nombre un poco va por ahí, ¿no? Y la novedad, la novedad principal es que introducen la contrapartida o la contraprestación, ¿no? Que es obligatoria para poder tener acceso a ella, ¿no? Eso está en todas también. Solamente en la comunidad autónoma vasca sí se pone en marcha una renta mínima de inserción muy parecida, casi calcada a lo que era la renta mínima de inserción francesa, con lo que añadido a las ayudas de emergencia social que había ya, pues produce que en ese territorio la gente esté un poco mejor, ¿no?, en este aspecto. Sin embargo, desde entonces hasta hoy en día, todos los cambios habidos en los enunciados de leyes o decretos de los distintos gobiernos autonómicos no ha producido un cambio como para que podamos hablar de que hay un derecho subjetivo en forma de renta mínima de inserción, ¿no? Y en lo que se refiere a Europa ha pasado prácticamente lo mismo, las diferencias y las desigualdades se han aumentado por las distintas legislaciones de cada país, ¿no? ¿En qué consisten entonces estas rentas mínimas de inserción, o qué características tienen? Básicamente se trata, bueno, en cada autonomía exigen unos requisitos que son muy parecidos pero un poco variados, ¿no? Y las cuantías también, las percepciones son distintas según cada autonomía, ¿no? Pero básicamente se puede decir que tienen todos unos principios básicos, ¿no? Se trata de derivas que no son derechos, que son totalmente graciables y que son asistenciales, ¿no? Para personas o para unidades familiares o unidades perfectoras, como las llaman aquí, que tienen que estar empadronadas en el territorio durante un periodo determinado de tiempo, que también varía según la autonomía, ¿no? Que son personas o familias que tienen que mostrar y tienen que demostrar constantemente una situación de empobrecimiento. Y es que además las cuantías son ínfimas. Pero es que luego, encima, vienen las nuevas universidades y las teorías de los servicios sociales y descubren lo de la contraprestación, ¿no? Es otra cuestión que está incustrada. La verdad es que vistas desde fuera pueden parecer que están bien estas rentas mínimas, ¿no? Estas así a simple vista, ¿no? Pero en cuanto se ahonda un poco, están llenas de trampas, ¿no? Al ser sin derechos y no todas las personas tienen acceso a ellas, ¿no? Entonces continúa el estigma de la pobreza y del paro. Y además, tienen un coste muy elevado a nivel de... un coste social y a nivel de gestión también tienen un coste muy elevado. Un coste muy importante, ¿no? De cuestión administrativa y burocrática. Entonces, a partir de 1994 se empieza ya a hablar de rentas de ciudadanía en algunos sitios o de cosas parecidas, ¿no? De hecho, hoy en día tenemos que hablar de muchas rentas básicas, ¿no? De una renta básica, ¿no? Pero bueno, desde aquel entonces se empieza a hablar de rentas de ciudadanía como una solución o para salir de las trampas de estas rentas mínimas, ¿no? Para poner la centralidad en lugar de en el empleo. La centralidad en estas, ¿no? La centralidad en estas, la centralidad de estas, están enfocadas... La renta básica es en realidad un concepto muy sencillo Consiste en el derecho que tendría toda persona a percibir una cantidad periódica que sea suficiente para satisfacer sus necesidades materiales sin ningún tipo de condición que lo limita Pero para entendernos bien hay que decir que aquí no estamos hablando de una herramienta para las gentes empobrecidas De lo que estamos hablando es de redistribuir los recursos colectivos que están en muy pocas manos en una lógica de nuevo derecho social de ciudadanía para todas las personas sin ningún tipo de contraprestación o contrapartida desde que se nace hasta que se muere y suficiente en la continuidad De eso es de lo que estamos hablando De un ingreso de recursos, de principios monetarios, económicos ya daremos un salto para que sea, para hacer factible el derecho a la vida La renta básica es un instrumento factible de erradicación de la pobreza y un mecanismo de reparto de la riqueza y distribución de la renta que puede dar seguridad económica a las personas frente a la incertidumbre y la arbitrariedad con la que nos trata el sistema Pero es que además nos permitiría iniciar otros modos de vida Fomenta la igualdad de género Contribuye a eliminar los estigmas sociales que hablábamos antes de pobreza, de paro, de jubilación, de precariedad Y de esto parece ser que algunos sindicatos mayoritarios no se han dado cuenta pero constituiría una herramienta valiosísima para las clases trabajadoras aunque solo fuera como una caja de resistencia Pero realmente para que constituya una herramienta de transformación social que es lo que nosotros pensamos hay que superar la manipulación que los poderes han hecho del concepto La renta básica no es un salario de pobres, no es una limosna Nosotros no queremos una ayuda graciable como esta enmagoneada por la administración del turno sino de lo que hablamos es de un derecho inherente a la condición de personas Consideramos la renta básica como una herramienta para hacer justicia y no como un instrumento o una medida para practicar la calidad pública perpetuando así como hacen los vetos y la segregación social Nosotros defendemos el modelo de renta básica de las personas iguales Como decía antes, ahora se habla de muchas rentas básicas Nosotros defendemos este modelo que viene siendo defendido por colectivos como Balade que tiene las mismas características de individualidad, universalidad e incondicionalidad la renta básica universal pero una de las diferencias de las que nos va a hablar ahora enseguida Virginia Sí, va él porque... En dos partes, que ella nos lo va a explicar ahora Bueno, yo antes de que ella la va a explicar todas las diferencias a mí me gustaría decir nada más que ella para terminar que cuando hablamos de renta básica de las iguales dejamos de lado todas las ideas de justicia distributiva, liberales y socialdemócratas para entrar en otras lógicas de transformación profunda de la sociedad con una visión anticapitalista Entonces desde ahí sí que nos sentimos legitimados para plantear una propuesta más Es lo primero que decimos siempre Esta no es la propuesta, es una propuesta más ¿Y cuál es el fin de eso? Pues el fin es lo que decía al principio generar un debate amplio en la sociedad para replantearnos la vida A mí me lo han puesto muy fácil, así que yo voy a ir rapidito para aprovecharla entre nosotras todas las dudas que tenemos Nosotros decimos renta básica de las iguales pero en realidad es de las personas iguales llevando ya un compromiso claro en el enunciado Las características, como ha dicho Javier, son las mismas que la renta básica es individual, es decir, es a cada uno de nosotras no es para unidad familiar, ni unidad perceptora es universal, es para todas las personas es incondicional, no está sujeto al mercado laboral sin ningún tipo de contraprestación y es suficiente Aquí sí que nos paramos y para que no haya debate ni más interpretaciones con los datos ni hay manipulaciones tenemos un indicador muy sencillo que es la renta per cápita a la mitad O sea, la riqueza que generamos entre todos en un barrio, en un territorio, en un país dividido por el número de personas que viven en ese territorio lo partimos por la mitad si nos da el umbral de la pobreza Este es el indicador que usamos En España, en el 2016 que es el último dato que tenemos el umbral de la pobreza estaba en 1.000 euros al mes y en Cantabria estaba en 869 euros al mes Es la umbral de la pobreza La renta social básica aquí en Cantabria que bueno, estaría más aquí que aquí más aquí son 426 euros con un centro es decir, umbral de la pobreza andamos por aquí en Cantabria nos regalan 426 euros con un centro Para que esta propuesta sea lo que pretendemos porque no, como ha dicho Javier y ha dicho Sara no es la única propuesta que creemos que va a acabar con el capitalismo esta propuesta tiene que ir acompañada de muchas más propuestas y no es la única entonces para que para nosotros la parte vírica de esta propuesta serían estos dos puntos de aquí el fondo social lo que llamamos el fondo social de la renta básica de las iguales y decimos de estos 869 euros al mes que sería el umbral de la pobreza el 80% que son 695 euros se nos daría a cada persona el mal nos daría 695 euros para gestionar ese dinero como cada una de nuestras consideremos que necesitamos y el 20% que son 174 euros lo destinamos a un fondo común ahí las personas nos reuniríamos en nuestro territorio más cercano en nuestro bar en nuestro municipio y gestionaríamos entre todas ese 20% ahí decidiríamos qué necesidades tenemos más cercanas a nosotras y entre todas decidiríamos en qué gastar ese dinero para nosotras es importante que entre la relación de las personas la parte monetaria vaya desapareciendo para recuperar un poquitín lo que decía Sara de esa forma de vivir que era una experiencia comunitaria que es lo que nos han robado y decimos que este 20% tiene que tender a subir al 100% y este 80% acabar en el 0% es decir gestionaríamos entre todas el 100% de estos 889 euros que nos haría creemos que es una raga muy viga contra el sistema pero lo que queremos acabar es con con esta exposición que nos han hecho otro punto importante para nosotras es que esta propuesta tiene que ser desde abajo para desde abajo y que tiene que ir acompañada de lucha en la calle junto con otras luchas ya sea la vivienda ya sea la educación ya sea cualquier otra lucha que nos acompañe en el camino porque esta propuesta no es que queramos llegar aquí lo mismo por el camino vamos todas juntas y llegamos a otro sitio no sabemos lo importante lo que queremos es ir juntas buscando soluciones a todas esas cosas que nos han habido contando las compañeras sabemos que los cambios que ha habido en la historia y en el capitalismo han sido cambios violentos y que por el camino no nos lo van a poner fácil creemos que el sitio es la calle junto junto con otras luchas intentando llegar a bueno a donde tengamos que llegar y una de las preguntas que nos hacemos o que nos deberíamos hacer es si este sistema nos quiere autónomos nos quiere libres o nos quiere iguales y si también quiere que participemos todas de esta decisión la respuesta probablemente sea que no y Javier hablaba aquí que estas ayudas de emergencia de la renta mínima de inserción les sumía que toda esa autorización que ponían era el empleo cuando ellos ya decían que iba a haber nunca más que el empleo lo que le une a la renta básica y a la renta básica de las iguales es que queremos vivir dignamente todas y esto es más o menos nuestra pregunta entonces bueno por las dudas que tengáis lo que queráis aclarar pues para eso ¿y por dónde empezamos? no, no ¿por dónde empezamos? para llegar a una renta básica bueno yo he de decir que para llegar aquí Baladre por ejemplo que es uno de los que más o menos han estado trabajando esta idea tienen 32 años de vida ellos vienen de la asamblea de paradas la mayoría de ellos de la asamblea de paradas de Gasteiz ellos en sus asambleas en sus encierros en las iglesias lo que demandaban era el empleo pero en muchos de esos debates se dieron cuenta de que le estaban haciendo juego al sistema y que no podían pedir solamente empleo que lo que ellos querían era vivir dignamente y se dieron cuenta que el paso el paso lo tenían que dar en un proceso de 30 años hemos ido llegando hasta aquí para esto están nuestros debates nunca se sabe dónde se acaba pero esto sí que nos ayuda a caminar que es nuestra idea yo por decir bueno felicitaros porque lo habéis explicado estupendamente como nos habéis llevado un funcionamiento del sistema a lo que pretendemos y la herramienta que presentabais que es interesantísima para acabar con el sistema y una de las cosas un atractivo que tiene por ejemplo porque para llegar a algo primero la gente lo tiene que que entender que asimilar que lo que habéis explicado pero liberar a las personas de tiempo para que pongan en marcha su creatividad y dispongan de ese tiempo para otras cosas me parece que tiene un potencial enorme y es donde no los quieren ellos también y bueno pues preguntas pues la estrategia que se nos tenemos que hacer entre todas y y bueno que por el camino se irá construyendo pero fundamental hacer una reivindicación seria ¿en cuánto estaría estarían cifrados los datos económicos? Económicamente es perfectamente viable o sea no es un problema económico es un problema político ya aquí la renta básica que Daniel Raventos es el bueno la red renta básica defiende la renta básica o sea ha hecho estudios de viabilidad para todo el Estado Español la gente de Baladre ha hecho estudios de viabilidad bueno pues en Canarias en Galicia en Alicante en Mala quiero decir que los números dan el problema es el problema político una manera de empezar sería hacer pedagogía ¿no? de de contarle lo que tú estás contando ¿no? de que esto es posible y que el problema es político ¿no? yo creo que la clave la ha puesto Sara ¿no? cómo nos han ido construyendo nuestro imaginario para creer que esto que vivimos es normal y que todo aquello que salga de esto pues es que somos unos locos que no sabemos lo que queremos ¿no? y por eso una de las de las cosas que hace esto es fomentar la participación de todas porque de ahí venimos el ser humano había llegado aquí porque nos hemos cuidado entre todas y no sería posible la vida ¿que esto tendrá que venir acompañado de otra serie de medidas como cargas impositivas o sea para repartir la riqueza? eso quiere decir que la gente que vale nosotros hemos hecho ahí un indicador precisamente para que no haya esas manipulaciones la renta per cápita riqueza que se genera en un territorio dividido por el número de habitantes nos da el umbral es que estamos hablando del umbral de la pobreza es que fíjate de lo que estamos hablando y mira qué cantidad ni te digo repartir la riqueza sin umbral entonces para no hablar de datos ni manipulaciones ni el umbral de la pobreza señores que es una palabra bastante tremenda ¿cuál me gusta de mí? ¿cuál me gusta de mí? ¿cuál me gusta de la pobreza que he visto? ¿tú piensas que ahora estamos con 426 euros por unidad familiar? sí, sí es una verdad pero te lo digo de verdad bueno, si son dos miembros y eso sube un poco va subiendo a 500 a 500 o sea no son 800 y demostrándolo cada 6 meses tienes que demostrar lo que yo veo difícil es hacerle bueno eso seguro que lo habéis visto hasta hasta la saciedad la gente que os dice que así que se hacen vagos que la gente que imagina trabajar y tal pero realmente que es una manera de luchar contra contra trabajos que bueno de hecho que continuamente se estira mucho trabajos no remunerados directamente pero todo eso viene desde la perspectiva de dentro del sistema y es que lo que se tiene que producir es eso un cambio de valores de la gente misma y percibir que hay otra realidad o puede haberla que claro que eso no es algo que se y eso también lo tenemos que saber en un momento dado ni un día para el siguiente es un camino largo y pues eso de por un lado resistencia ante el capitalismo y de otra de ir construyendo en la medida que cada uno podamos otro tipo de sociedad o sea que es algo que no que no no va a ser inmediato o sea se pueden conseguir ciertas cosas pero es un camino pero es muy importante el cambio de valores de la gente entonces ya ha jugado un papel muy importante la educación eso ya es una cosa básica puro para todo sobre todo poner de manifiesto pues lo que decimos todo ese eso que es trabajo pero que no es empleo y que es inasumible para la parte de arriba y hoy creo que con la crisis la crisis de los cuidados es brutal y no se habla de esa crisis que es la económica pero la crisis de los cuidados que es el pilar fundamental y solamente solamente con eso ya tienes motivos para exigir que pongan en marcha mecanismos y sobre todo también la lucha feminista tienen estado muy presente porque la mayor la mayor víctima de todo esto la mujer yo creo que hablas a nosotros a nosotros de tanta nivel una cosa que cuando hay organizaciones hablando de lo de bajos el tema que nos chirría mucho es cuando se habla del trabajo garantizado muchas veces parece que el barrer el ir vamos a ir a quitar hierbajos a los a los ríos vete tú yo quiero hacer otras cosas pues yo desde mi punto de vista el barrer es maravilloso es lo que le ha dado falta al país porque joder cuando ahora 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 hay o sea yo es una opinión personal ¿no? a la izquierda le falta un poco de valentía porque ahora la derecha se está se está apropiando no de la idea pero sí de las palabras y está pretendiendo hacer una especie de renta que no se sabe muy bien por qué y para qué y eso muchas veces es culpa de la poca valentía por parte de la izquierda es mi opinión y yo creo que ahí tenemos que coger el guante los que estamos en Podemos de que no ni un paso atrás porque siempre y ahora no sé muy bien entonces desde dentro también tenemos que hacer esa pedagogía y exigir y que no es como decir solamente el hecho de llegar a ello y ya está sino que debe ser una cuña en todo el proceso de transformación brutal que se tiene que dar para conseguir eso que no nos van a arreglar nada y va a ser a través de las luchas sociales donde lo arranquemos ¿no? ¿sabes que es muy difícil en la televisión cuando cuando habéis explicado Podemos y habéis hablado en el principio pero estáis locos ¿queréis que la familia Botín cobre la renta? ¿queréis que la familia Botín tiene sanidad pública y nadie se lo cuestiona? ¿y tiene educación pública y nadie se lo cuestiona? y al final la familia Botín es la que nos va a pagar la renta a los demás porque si no son los que tienen que pagar los impuestos ¿y se me ocurre hasta qué punto si se estableciera una renta básica a algunas personas le podría afectar a que se retrasara la otra ¿no? es que siempre eso también siempre lo dedimos a unos cuantos les dan la 400 o a mucha gente 400 y ya se quedan ahí más o menos es que la renta básica por sí sola no tiene por qué cambiar nada que es lo que decimos que puede estar perfectamente integrada en el sistema ¿no? tiene que venir acompañada con la chingrilla y otras muchas iniciativas y luchas que la complementen y que favorezcan ese cambio social ¿no? porque está claro que sí están dando pasos como para ir haciendo concesiones ¿no? o en algunos momentos según como ven el caldo y pero claro está claro que por el sistema es asumible porque económicamente es asumible lo que no es asumible es si produce una transformación ¿no? eso es lo que no quieren que pase de la carga vírica ¿no? del fondo y de la lucha social porque eso es asumible por el sistema perfecto son números pero un fondo donde la gente se empoderara y supiera para qué está detenido a su dinero y decidiera qué hacer con su dinero eso el sistema no lo llevaría bien que participáramos en nuestras tomando decisiones no lo llevaría nada bien y evidentemente si reivindicamos en las calles nuestro derecho a tener una vida digna tampoco lo lleva bien el sistema ¿no? esas dos son las cargas virales que creemos que tiene la propuesta ¿no? y es que nosotros con la propuesta queremos superar la sociedad monetaria del capitalismo y por eso se incorporan a la propuesta estas otras lógicas que no están ahí pero que son lógicas para que ayuden a que se produzca ese debate social ¿no? que sea un proceso liberador a nivel personal que lucha contra ese individualismo que llevamos dentro y que impide eso el florecimiento de la fraternidad humana ¿no? y de la responsabilidad social ante las injusticias que padecen todos nuestros conciudadanos Juan Carlos lo habéis explicado muy bien que nos habéis dejado por comentar cosillas ¿no? hay otra cosa también que que es interesante porque cuando hablabas del paro estructural que ellos ya reconocían o sea la productividad ha subido de tal manera con la revolución tecnológica que ahí es donde tienen ustedes la manera de hacerlo si es que lo que hacen con una máquina antes lo hacían con 20 braceros ¿no? en el campo entonces pues yo creo que está claro no les hacemos falta ya entonces tenemos derecho a vivir ¿no? aunque es que tampoco tenemos derecho a y también es otro factor pero es eso ¿no? es la de años ya que o sea ya en el año 86 empezaban a hablar y asumían ya eso ¿no? es el pastor o sea que lo del pleno empleo lo siguen diciendo pero se sabe que no que no lo si además que el pleno empleo porque cuando se habla de pleno empleo sí, sí y nunca nunca sería imposible sí, sí claro yo lo que veo también es que hay una campaña ¿no? bastante en contra y que cada vez hay más muros ¿no? con todo el tema de este que hay de actualidad de los refugiados es alucinante ¿no? y es como una excusa más que se pone para que no vean gente de fuera y te lo venden así y tal y vamos a poner muros y rentamos y hombre para que te vengas de fuera y tal y se nos llena esto de moros pues sí hay una es como el efecto llamada ¿no? sí lo que dicen pero como lo llaman el efecto huida claro el efecto huida ¿no? porque están huyendo de su país ¿por qué están huyendo de su país? están ahí abajo y nosotros nos estamos aprovechando de ellos entonces no es el efecto llamada es el efecto huida y de la deuda que tenemos nosotras con ellos normalmente o sea lo que también es una trampa es que lo que tenemos que empezar es a hablarles es de que existe mucha riqueza que no es que estemos no es que es una crisis de que no, no, no si es que riqueza hay muchísima o sea no es que vengan a quitar nada porque si es que hay de sobra para todos y para todas entonces también lo que pasa es que utilizan esa trampa ese individualismo que tenemos que romper y claro la comunicación está claro que cuando sale una propuesta de estas sabe sobre ella y la de lo más miserable que tenemos que son yo creo que además lo que buscan siempre es enfrentarnos entre nosotros para que nunca miremos hacia arriba así nos tienen entretenidas pegándonos ahí como los trabajos que estás pegado con tu compañera es que en Euskadi no ha habido efecto y amada en Euskadi como han comentado a Mellas la renta mínima de insensión que había era una cantidad luego Pachi López metió ahí un impuesto y se la bajó y venían y cuando han sacado todos estos que sacaban en Gasteig las nóminas del marroquí que ganaban no sé cuánto son mentiras y manipulaciones y no ha habido efecto y amada o sea es que nos podemos abrir de todos con todas de aquí y que además no creo que haya mucha gente que le guste el hecho de tener que irse a vivir a otro país por necesidad yo creo que si yo me pude a ir en Cantabria a vivir dignamente me quedo aquí no me voy a Rusia y es otra cosa con la que hay que hacer pedagogía porque nadie por ejemplo la gente que huye de la guerra en Siria no se va de Siria uy qué bien voy a ir a España no se va porque está viviendo una guerra que encima ha creado Occidente y entonces que ahora vayamos con el rollo este de no es que la menta básica esa lo que hace que vengan a nuestro país y como decía José Carlos X pues vale que tenemos que poner metralletas para que no entren porque si no van a venir todos ya las ponemos el año lo que no se como tienen ganas de venir con esos personajes con el rollo del país no se como algo más fíjate como estarán muchos por si no el economista del peso el economista del peso el economista en las tres eran cuatro economistas y están todos en contra de la gente no había ninguno que dijera pues igual las teles saben muy bien a quienes llaman y muy bien a quienes los llaman porque a ver están financiados por quienes están y se deben a los José Carlos Pio es un progresista también es interesante en América Latina todos las he visto que os he visto hay un libro que es muy interesante para aprender de todos los procesos que está habiendo en América Latina que somos muy eurocéntricos y tenemos que mirar a otros sitios que están haciendo cosas he leído un poco por encima alguna cosa que está haciendo hay un libro de Cibetchi que es el de desconectada rebeldía que habla de muchas experiencias concretas es un libro muy lindo o sea te enseña muchísimo sí por eso digo que se están haciendo procesos muy interesantes y que bueno y no hemos hablado del colapso quiero decir la naturaleza está ahí y tiene unas limitaciones se nos ha olvidado en el discurso pero está ahí también las palmeritas están ahí por algo y eso sí o sí queramos o no vamos a tener que hay 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 que que de autoayuda y de impunidad para para Valadre sí que está viaja mucho a América Latina pero claro cuesta mucho y como aquí habéis hecho mucho daño con Venezuela a todas horas a todas horas que me encuentro de la cadena sé cómo salga el talento y algo me dice ya le doy hasta la razón sí verdad porque es bueno es una comanda de de la empresa ¿no? que es nosotras somos pocas y procuramos hacer periódicamente acciones en 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 Santander y hacemos relación parece que no nos hace caso nadie pero luego están una semana en el periódico saliendo diciendo todo lo que hacen y lo buenas que son y la cantidad de gente que cobra las prestaciones o sea que ahí sí es importante salir a la calle sí no es fundamental porque tienes que porque si lo dejas en mano de ellos y es más y dices está todo genial y si no salimos a la calle lo mismo lo mismo pero por supuesto hay que salir a la calle y pues sobre sobre latinoamérica y tal hay experiencias allí con por ejemplo he visto con algunas zonas pero siempre son las más castigadas donde se hacen proyectos comunales siempre sería algo una condición que haría falta aquí que nos fuera muchísimo peor para que saliera esa solidaridad que tenemos entre todos de los de la presión fuera de la prevención o no sé yo no quiero que los demás estén peor de lo que están ahora no yo tampoco por eso pero la condición para que alguien se plantease oye esto vamos a ayudarnos unos a otros o algo así sería estar muy jodidos realmente muy mal a los que estamos bien que tenemos un trabajo y un sueldo le decimos bueno hasta que nos llegue lo analimos ya eso te lo explico muy bien en las antinomías de Granchi eso te lo explico muy bien en las antinomías de Granchi es cuestión de la hegemonía vamos no pues ningún misterio ni es magia la gente piensa como la clase dominante entonces porque la clase dominante es la burguesía y la burguesía es egoísta y no busca más como una riqueza para sí mismo entonces la mayoría de la gente piensa de forma egoísta y solo busca como una riqueza para sí mismo hay anomalías sí pero la mayoría de la gente piensa como una clase dominante eso sí, lo sí, lo sí y eso no es rompible es una dinámica que no se puede romper no nadie dice que sea rompible lo que pasa es que no es fácil esto no es fácil requiere una labor muy paciente no es algo que se haga de la noche a la mañana ni siquiera en una década o en es muy complejo lo que quería decir ahí que era igual era que contra el peor se estaba que más rebeldes yo creo que no no tiene por qué mira por ejemplo los países de Latinoamérica están literalmente luchando en el fango por acceso a agua potable y no hacen revoluciones sin embargo con todas las limitaciones que tiene un país como Islandia que tiene una renta per cápita alta hizo su revolución por así decirlo bueno por lo menos encarcelaron a algunos banqueros y de cara a la galería y dieron algo de cara no tiene nada que ver las limitaciones materiales hasta cierto punto esas son las condiciones subjetivas y luego están las subjetivas que siempre son mensurables de todas maneras los cambios no tienen por qué ser revolucionarios o deberíamos empezar a pensar que el cambio es chiquitillos ahí lo explica también muy bien Raúl Civechi él habla de los movimientos sociales que hacen lo que hacen por vivir por buscarse una vida más digna y no es necesariamente nada pero si son pequeñas grietas en el sistema y una grieta y otra grieta y otra grieta y yo quería decir una cosa que a mí sí que me parece que en Latinoamérica sí que hay no sé si revoluciones pero ya no es lo equis pero están construyendo de otra manera ya otros mundos o sea nos llevan la delantera y a los islandeses les llevan la delantera y no se manten porque están ahí los zapatistas que llevan ya pues es que salen en el 90 ya llevan casi 30 años llevan construyendo otro mundo en el capitalismo o sea están viviendo aparte al margen construyendo otras cosas ¿no? o sea que yo creo que ahí lo de la revolución a veces hay que replantarlo un poquito yo quisiera decir yo quisiera decir que yo en un principio lo que has dicho tú yo también pensaba igual que esto el tema de la renta sociológica iba a crear vamos no 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 porque la gente cuando lo que has sugerido entonces claro al estar en la militación del partido político que te dice que tiene que haber una revolución un cambio y dices bueno una revolución un cambio y hasta que no estemos todos en una miseria ¿qué hacemos? es ahí cuando va a haber el cambio ¿tú crees que va a haber el cambio ahí? no se lo preguntaba yo a los compañeros ¿crees que va a haber el cambio ahí? o pasa lo mismo que está pasando en la Europa del Este que toda la gente se vuelve fascista entonces vi que esto es una herramienta que verdaderamente esta es la herramienta para el cambio y aparte que no yo como lo he entendido y he hablado con mis compañeros de ello no reivindicamos una cosa moderna reivindicamos una cosa que dice Cropovni que es el derecho al bienestar no el derecho al trabajo derecho a ser feliz al bienestar que es la esencia por lo que estamos aquí sino es que a mí personalmente me puede realizar hacer un trabajo pero me puede realizar hacer otras cosas no tengo por qué ser esclavo a un trabajo eso es lo que se reivindica realmente y en cuanto a lo que decís de los bulos el bulo el último bulo que sacan los alfonsinos no sé si los conocéis Alfonso primero bueno pues el último bulo que cuelgan en la red es que hay una familia pakistaní que percibe 10.000 euros a la semana es que es totalmente real porque también queremos decir otra cosa el mayor el mayor parébord de ayudas creo que se da en España se te dan si estás como el de mar adentro vale es que yo lo sé porque concretamente tengo un amigo que tiene la ELA y ni tan siquiera tiene ya la tiene bastante adelantada y ni tan siquiera han dado el mayor grado de dependencia para que veáis las luces y como muy bien me dice Virginia si nos enteramos de que algún extranjero cobra 1.500 pavos en ayudas hay que preguntarle dónde lo hace va a ir allí a cobrarlas que sepáis que a Baudi le convencimos en una charla es que estamos hablando de lo que han dicho el derecho al bienestar el derecho un poco a la alegría hay una frase que me gusta mucho que dice una compañera podemos que es defender la alegría como un derecho estamos hablando de ello como si fuese una cosa no sé como si fuese descubrir un planeta en una galaxia que está vamos súper lejos y estamos hablando de algo que es muy básico y que la realidad es que se ve como algo radical de estos de rojos locos tópicos también es la palabra sí es defender el bienestar de una persona y hay que hacer mucha pedagogía con ello ahí creo que tienes una palabra estás confundiendo bienestar que es un término que es mensurable una persona se puede saber si tiene un estado de bienestar o no básicamente porque depende de cosas materiales mientras que la alegría es algo que no es mensurable no depende exclusivamente de cosas materiales entonces es sí no es lo mismo la gente no de vivir simplemente de disfrutar de la vida es que la vida está para disfrutarla estamos todos de paso pues vamos a ser felices hasta los botones van a morir ya se puede una roma que ha salgado de carlos no una puede ser feliz desollando a otras entonces pues eso es que eso es objetivo el bienestar no lo es el bienestar es algo objetivo si tú eres feliz así es porque algo no te funciona yo entiendo por qué yo entiendo por qué depende mucho de la concepción que tenga la sociedad en que al momento de las diferentes actividades y las cosas quiero decir que tampoco es tan raro pero es que la felicidad es subjetiva pues eso es si usted hace la distinción entre felicidad como algo subjetivo y queda más propio para pues conversaciones metafísicas en el bar lo que es el bienestar que es algún concepto político-objetivo con el que se puede trabajar y es mensurable entonces eso simplemente es culturalizar la diferencia entre los dos términos porque no son intercambiables tenemos que tener bienestar hay que luchar con bienestar al ete además sabes que si puedes cantar la alegría puedes implicar muchas cosas y no pongas bueno a ver que se está grabando ¿no? aparte que el concepto del bienestar esto no es nada moderno esto lo planteó proponía hace 140 años o sea que cuando nos digan esto es planteando algo moderno no lo están planteando una cosa que ya es muy antigua o sea que viene de lejos joder y no sé la gente tiende a ay habéis descubierto la polvora no lo importante es que es justo y está o sea De todas formas se me ocurre una diferencia más a lo mejor que no hemos dicho o que no hemos dejado clara y me ha surgido algo de a raíz de algo que se ha hecho por ahí no sé por qué y es que no se trata en nuestra propuesta de algo que sea para que sus señorías lo debatan y lo discutan y nos lo den porque también por cómo has hecho tú la pregunta que eso será a lo mejor consecuencia de nuestra capacidad de imponer y de exigir y de nuestras luchas porque la centralidad es eso tiene que estar en nosotros y no en que de repente mañana hagan una ley que no sería nada que no estaría mal pero no se trata de eso es otra de las diferencias totalmente de acuerdo De hecho debería ser una herramienta la gente que está en las instituciones para llevar eso a cabo de lo que la gente necesita utilizar a esa gente que está allí para que lo arreglen Sí, pero que es importante que salga de nosotros que somos gente porque porque es eso hecho desde arriba hay mucha gente que estaría en contra pero por esa manera de pensar pues eso es lo que decías tú antes cuando estuvimos hace dos años o tres ya firmas para la renta básica que era la renta básica universal se puede decir o sea, las reticencias eran muy grandes de la gente porque es eso cuesta un buen rato explicar no lo puedes hacer en un momento mientras recoges una firma y la gente sus principios su mentalidad es la que tenemos todo metida es la mentalidad capitalista entonces es muy difícil De hecho no se alcanzaron las firmas ni las firmas yo no sé ahora que se habla más igual ahora se salga un cariño Muchos no la han podido lo mismo las firmas eran una excusa para llevarlo lo que pasa que tampoco que sea un buen rato además cuando nos poníamos en el INEM incluso ahí que decías bueno aquí sí que vamos a recoger firmas pues no o sea había gente de eso que salía de su cosa a lo suyo y ellos iban a encontrar trabajo y ya está pero sí que fue un trabajo duro no remunerado no un empleo no un empleo madre mía básicamente como hizo la PAP con la recogida de finales para el LP que se trata de poner en el debate marcar la agenda yo creo que eso es importante por eso el tema de estar en la calle de hablar con la gente porque y de hacer mucha propaganda en buen sentido de ir de que vaya calando en la gente que nosotros ni siquiera tuvimos la oportunidad de hablar de esto porque era hablar de la recogida y solo hablaban de yo tengo un problema en la renta yo tengo un problema de mi renta porque mi perfección porque mi RAE y lo que fue es una avalancha hacia Andarivel de quejas y de denuncias pero no tuvimos esa oportunidad porque es que realmente se acercaban para eso es que en ese caso de que la gente necesita esa supervivencia inmediata al final pierde la perspectiva de lo que se debe llegar voy a intentar sobrevivir como pueda mis hijos tienen que comer pierden esa perspectiva y ahí también es donde tenemos que trabajar con esa gente de hay que solucionar inmediatamente esto pero tenemos que llegar a esto claro pero la labor la que hicimos aquí por lo menos la entendimos no como coger firma y firma era cada firma que se cogía se explicaba a la gente lo que pasaba y tenías que oír de gente que estaba en malas condiciones laborales de de babos de no sé qué de no sé cuántos entonces luego después de trabajo llegan vosotros podemos estuvisteis también recogiendo firmas en la ILP y temas esto o sea que pero llegan otras organizaciones como comisiones UGT cuando han hecho esa recogida de firmas de su ILP que al final son propagandas de estas y lo único que hacen es diversificar el trabajo que hacemos unas con un fin cuando parece que las otras se tienen otros otros fines ¿no? aunque lo agarran cuando ya está cuando ya hay gente que ha estado peleando lo agarran y al final lo diluyen ¿no? y así lo asimila muy bien el sistema también de hecho había un momento que todo el mundo hablaba de rentas el planteamiento que hacen ahora lo que comentabais antes que desde el propio sistema desde el capitalismo se empieza a asumir partes de la renta básica incluso parece que se pueda poner en funcionamiento algún tipo de mecanismo de renta básica o algo parecido al menos en lo que es Europa y Estados Unidos por lo que se habla pero también se ha comentado mucho de que parece que es la intención de que eso sustituya todos los servicios sociales que sería el final de la sanidad pública o de la educación pública a ti te dan tanto y arréglatelos puedes ir al médico puedes comer o puedes gastártelo en entonces eso es preocupante ¿no? lo que puede utilizar el sistema no, pero te han dicho dos cosas servicios sociales y sanidad y educación no están dentro de lo que se llama servicios sociales bueno quería referirme a todas las prestaciones que concede el estado del bienestar como algo general entonces incluyendo también las pensiones que parece que aquí ha dado el camino de eso de privatizarse al menos a medio colazo claro pero entonces cuando explica su renta sí explica que el paro y las pensiones y todo eso claro si tú vas a cobrar 900 euros de una renta está claro que el que cobre de pensión que cobrase 1200 va a cobrar esa diferencia el que cobre menos va a cobrar 900 pero entonces ya la pensión como sí no tiene no tiene fundamento lo del paro tampoco tendría fundamento porque estaría ahí entonces se ahorrarían se ahorrarían mucho trabajo de esto que al final es burocrático porque tienes que ir a 40 ventanillas para sellar para luego darte lo mismo eso sí lo plantea Lamentós ahí sí no se perdería lo que pasa es que se unificaría no no a ver sí lo entiendo perfectamente lo que quiero decir es el desplantamiento que se hace desde el sistema no a ver de hecho lo sé perfectamente porque estuvimos con el Alberto Gabino estuvo hace un año aquí y Iñaki Uribarri nos estuvieron explicando además con cifras como pues eso se solapaban y no con otras ayudas y tal bueno lo que quiero decir es lo que hace el sistema lo que pretende hacer el sistema de implementar una especie de renta básica para sustituir al estado del bienestar que eso es lo considero muy preocupante y creo que es muy importante hacer pedagogía con ese tema cuando se habla de la renta básica es decir esto no es porque se está hablando y que la gente se ha tratado de hacer también caminarlo a ello porque en el momento que una por ejemplo una empresa canadiense que cree algo de la relación o con pensiones aquí acabará provocando que las pensiones las tengamos que buscar por la vía privada la educación privada vamos encaminados a ellos con los sustratados la renta social básica y lo que se está intentando hacer desde el estado si tú estás en una unidad familiar que tienes un pensionista en casa ya no vas a cobrar ese dinero porque se supone que el pensionista tiene que mantenerte a ti y lo que sea claro si tú tienes una pensión y tienes tres hijas o tres hijos que no trabajan como viven en casa contigo tu pensión da para los tres hace ahí el recuento o sea es todo claro que es cruel y cuando tratamos en el punto con la gente con el problema diario claro o sea estamos luchando por unas cosas que ni no las creemos ni estamos de acuerdo pero claro hay que luchar por el padrón es que si no te puedes si no tienes un sitio para empadronarte que es la campaña que hemos estado haciendo y la ley dice que te puedes empadronar en un banco o en la calle o en una farola es cruel si me permitís mirar hasta donde llega la crueldad que yo por ejemplo estoy cobrando la RAE y acabo de cobrarla de tal manera que si yo ahora pido esta renta básica que ellos me van a dar como mi padre cobra 500 euros de pensión llegaría llegarían a pagarme 20 y pico hasta el IPRE me parece es que son unos 31 euros o 20 hasta que yo tengo que esperar durante 11 meses para poderme volver a cobrar la RAE que solo me dan 3 a lo largo de toda mi vida entonces podría crear otra estrategia que sería irme a un pueblo censarme en ese pueblo con lo cual también perdería mi seguridad social después de haber trabajado 21 años y tendría que ponerme a beneficiario de mi padre mi padre es un señor que tiene 80 y tantos años que en cualquier momento casca el huevo y entonces me quedo ya aparte de sin la ayuda me quedaría también sin mi seguridad social o sea que os diría que esto es más que más de total también deciros que ya en tiempos de de gemulcol no sé si fue gemulcol o anterior ya se propuso bajar la prestación de paro de 4 a 2 meses o sea que esa tiende a desaparecer sí, sí, sí claro sí, evidentemente evidentemente se van mezclando todo es todo es todo es yo es que para la gente pensando en todo al grueso de la población pensando de manera colectiva es lo que es más difícil de todo lo del fondo de la revista pero tú entiendes que es un proceso mañana vamos a hacer esto dentro de un proceso ¿no? de un caminar y ya no, pero mira es una cosa que es costoso de entender y cuando hemos empezado a nosotros nos han dado una charla que hemos oído y tal y cuando hemos empezado a contarlo nosotras nos cuestionábamos en nuestras asambleas el decirlo o no decirlo y había una parte que decíamos vamos a dejarlo porque es que esto es muy complicado, es mejor hablar de otras cosas, pero al final de repente llega un momento que te da y dices es lo que no podemos dejar de decir, porque es lo fundamental lo que pasa es que sí lo que pasa es que yo lo que pienso es a ver, como lo ponemos en marcha y es muy difícil cuando la parte de la gente te dice esto es imposible, incluso gente que está en la miseria la miseria más miserable y que no tiene y te lo dicen, lo habéis visto a vosotros, yo ya pienso a ver, como le hacemos entender a la gente que esto es un derecho que tienes, igual que cualquier otro que lo cobraría todo el mundo que bueno que no es un que es un medio y no un fin todo eso, como se lo hacemos entender a gente pues eso yo creo que se viene trabajando en un grupo empezar a trabajar mucho en grupo y de ahí con esos brazos ir a por él hay gente que lo ve claro cuando se lo comparas con otros derechos y me acuerdo de una charla cuando dices vamos a ver tú te cuestionas el tener derecho a la sanidad tú te cuestionas el tener derecho a la educación pues es otro derecho más para poder vivir para que nosotros ya y nadie se cuestiona que tú puedas ir al médico sin tener que pagarlo ahora mismo nadie nos lo cuestionamos o que tu hijo tenga que ir al colegio y no tenga que pagar bueno se va se va jodiendo la cosa poco a poco pero pero de momento pues la gente lo tiene bastante claro pues igual que tienen claro eso tienen claro que esto no pero porque es lo que se ha comprado es lo que es lo que tenemos metido aquí ¿no? pero sí que hay gente que al verlo pues de repente con esa comparación igual si lo vean pues es verdad bueno no solo con el trabajo y el empleo con el ejemplo de plantar unos cuerpos pues ahí ya se ve estupendo es el mismo trabajo pero uno es un empleo y el otro yo no hombre tiene que gustar plantar un residuo claro a mí me gusta comer más pero 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 mira hay un dato para eso si alguna vez te preguntan y te dicen es que estos pagados se hizo un estudio ¿no? y del 85% de las personas que se les preguntó dijeron que no dejaban de trabajar el 85% claro lo que pasa que siempre que dice es que los vagos igual el vago eres tú porque es que en mi empleo hay mucho vago cobrando ¿eh? mucho hay muchos vales dentro de los trabajos pero yo creo además que eso no es un estudio yo creo que de la edad de la edad de todos en todos los estudios que han hecho siempre la gente empieza a decir bueno y habría quien no querría trabajar y tal pero luego cuando preguntan el 85% y nadie o sea ellos casi nadie es el que dejaría ¿no? todo el mundo seguiría trabajando hay un porcentaje muy pequeño y a lo mejor es lógico ese porcentaje porque son trabajos de lo peor ¿no? para trabajar de eso no trabajaría pero a lo mejor haría otras cosas quería un tiempo prepararse para hacer un trabajo que realmente tiene vocación ¿no? me imagino un estudiante ahora pues de cualquier cosa que diga bueno pues acabo la carrera pero pues tengo una reta para replantearme y bueno pues por donde tiro ¿no? y de esa manera también se empodere y se hace un proceso del individuo de la ciudad se da muchas posibilidades nos permitiría iniciar otros modos de vida exactamente concilia la vida familiar el arte la cultura todo sería antes era antes era muy valorada ¿no? todo eso era valorado eran valores y ahora ya pues no claro de repente tú piensas y dices bueno pues es que yo ahora puedo hacer cantidad de cosas grandes como en las o sea y dices usted que ahora soy capaz de hacer esto ¿no? no hay que ser realmente lo que queramos es cambiar el sistema eso lleva mucho tiempo o sea que al final se me ocurrió una cosa ahora que no no lo había dicho la hija ¿no? porque yo estuve trabajando 20 años en Iberia cuando lo dejé me puse a hacer cerámica porque había dado unos cursos y yo en mi casa me puse a hacerlo y a los 8 meses hice una exposición o sea o sea eso es algo 20 sí sí está es que tenemos que arrancar una vez el concepto ese de material ¿no? de esto a cambio de de eso ¿no? sino que eso con lo que mide el mercado y el capitalismo ¿no? todo tiene un precio y el valor de de cambio es lo único que vale no hay ni valor de uso ni ningún otro tipo ahí entramos en en bueno está claro que el Estado no quiere que los vecinos de Gamonar decidan lo que hay que hacer o aquí las cosas que tenéis o si yo me imagino que pues haya este calculado de esos 800 y pico euros que dar ¿cuánto retorna directamente al Estado en forma de impuestos? ¿no? solo que vivir casi el 50% aquí con el por lo menos con el estudio que hicieron en Cantabria para el fin de hoy era el coste de 90 millones no era la renta básica de los iguales ni nada parecido no sé si lo conocéis el proyecto que se presentó aquí que al final lo echaron para abajo el perro de PSOE pero básicamente para dar una era la renta básica no recuerdo los datos pero era como las 50 y pico mil personas que estaban más en riesgo aquí en Cantabria y el coste era 90 millones de los cuales 40 volvieron repercutir en la administración de nuevo en forma de impuestos o sea que el coste real era 50 millones eso por lo tengo que realmente parece mucho pero ya el Estado está retornando directamente ya no hablamos de en directa con trabajos que se creen con yo que sé con cultura que no se puede que no se puede pacificar dice que cada euro que se destina a dar una persona sería la renta básica ese euro la administración cada euro que se da la administración gasta otro euro uno a uno es absurdo es absurdo un día hablando con Gonzalo y Virginia vimos una noticia en la alerta que es hasta esto perdón en el diario Montañez que es hasta veáis donde llega el egoísmo y el idiotez del sistema que en la ciudad de Santander tenía 850 mil euros si se acordáis para la gente de exclusión social y contrataron a 12 trabajadores no llegó un duro para las personas y esto es una cosa que nos marcó Virginia y me ha dicho también sana que joder que curioso o sea a mí no me va a llegar a nada o sea dice oye está muy bien porque hemos dado trabajo a 12 personas seguramente serán 12 personas aquí tenemos un programa parecido con los presupuestos que han aprobado con los recursos del contra porque esto lo dura es que no es la cosa gastos sociales y risorio o sea es que más es la inversión social ¿sabes? porque lo del gasto parece que cuando es dinero para la gente es gasto es mucha rara pues inversión en la gente ¿sabes? no se destina nada a eso ni siquiera la política de empleo no se inscrea eso ni medioambientalmente tampoco porque hacen los letreros para luchar contra los plumeros y se lo gastan todos los letreros y lo reparten por un montón de sitios y te dicen dónde van a hacer las acciones y vas a esos sitios y ahí siguen los plumeros lo demás es que encima los arrancan mal porque se reproducen con creo que el sistema que... no, los están quemados con el... claro no les arrancan las raíces eso es lo que hay que hacer aquí en Tornavena el año pasado se destinaron cuatro millones de euros a donar deuda de superávit presupuestario querido o sea una barbaridad y les propones cualquier cuestión que vaya encaminada lo que decía Aitor porque pusimos un plan de empleo pusimos un dinero para la lucha machista también bueno pero que no no quieren hacer absolutamente nada nada más que seguir ejecutando ese presupuesto que va al 90% a obras que son necesarias pero son no son limitarias ¿no? tendrás que tener primero y no quieren hacer absolutamente nada porque son porque son porque son necesarias eso lo tendría que decidir la gente con esto se decidiría ¿qué se dedica a obras? ¿o qué se dedican a más cosas? ese 20% porque claro a lo mejor los vecinos tal y dicen yo quiero esto pero eso va a ir completamente en contra de lo que los políticos van a querer eso es democracia ellos no tienen democracia porque con lo de Gamonal creo que les habían querían hacer una una guardería que costaba 10.000 euros dijeron que no y luego acto seguido quieren hacer los aparcaderos que eran 8 millones sí, sí, sí para eso sí había dinero para eso sí hay dinero claro no era para hacerlo era para la reforma de la guardería de esta para las condiciones aquí va a ocurrir un parque infracción era una chorrada bueno, una chorrada era dinero pero que sí, era un euro era vamos a decir sí se van a gastar 600.000 euros cubrir un parque infantil aquí 600.000 euros lo que se podría hacer por eso y un millón en la pasarela y un millón en la pasarela que va a pasar el río hacia ahí y se hace que no sabemos ni a dónde va a ir a parar la pasarela porque no sabemos ni y bueno si es lo que están haciendo la entrada esa es una via es una carretera que van a un día alcan abierto pero lo de la pasarela es va a ser conocéis la zona deportiva de Isniace ¿no? por esa zona de Aspla pues una pasarela que pase al otro lado del peligro que ya hay un puente no exactamente ni de hecho o sea no hay un puente que vamos todos por ahí se podrá desconfianos se podrá arreglar un poco el que hay ya está y bueno no sé si será la inversión más grande que va a hacer el instrumento un millón de euros un millón de euros en hacer ahí un puente igual es de Swarovski porque y el techaru el van a tener que quitar a todos los árboles del parque para poder techar con metanquilato o el azar infantil pues en eso estamos no, pero que no es autocromidad si les contamos San José es que es tremendo porque en nuestro barrio ya hemos tenido enfrentamiento directo con el concejal y es un sinsentido sus argumentos o sea quiere decir que es un mal común porque se lo hace sí, sí, sí lo único que podría empezar a cambiar eso es eso la presión ciudadana cuando la gente sin duda si logramos extender a la gente pues esas condiciones que tienen que dar pues sería como ellos podría esforzarles porque yo veo que las instituciones nosotros estamos iguales para lo que valen hechas para lo que están hechas entonces aprovecharla sí pero si no conseguimos construir por fuera un tejido social fuerte una reivindicación ahí no vamos a hacer sí que mientras tanto conseguir cosas porque lo que decíais en lo que llega a la revolución y hacemos aquí el mundo que queremos tenemos que comer y tenemos que tener nuestras necesidades cubiertas y arrancar y arrancar eso ¿qué es eso? una charla ¿verdad? muchas gracias muchas gracias sobre todo igual hemos hablado demasiado al principio no, no muy bien muy bien todo bien todo bien lo que has logrado es eso yo quería comentaros que el día 25 haremos aquí un acto en torno a la hora por la mañana nos demos una concentración sin pasar calles sin pasar calles sin pasar calles yo creo que sí que al final inconsistible sí con el lema de nadie sin derechos que si queréis, vamos, sois bienvenidos todo el mundo con el lema que llegáis porque nos están pisoteando todos los derechos sin derechos en general porque, ¿por dónde empezamos? pues sí yo sí, tenéis posibilidad de poner el folleto de Andaribel por toda la vega porque siempre nos cuesta más que la gente aunque viene frente de toda la vega que tenga acceso a dónde estamos y a que si quieren hacer una denuncia con nosotras, pues encantadas de darles visibilidad que es la función ¿y lo que ahora aquí le tenéis para cuando os hace falta lo que necesitéis hacer vosotras? muy rico para las cosas que podamos hacer conjuntamente así que hay muchas gracias gracias por ver el video y y Gracias.